M41 Polusa Supremo Gang Willemburg No, porque me fuiste bien, no, yo todo te lo di, yo nunca te fue, ya no lo puedo creer, Ya todo se acabó Porque me fuiste infiel No, yo todo te lo di Yo nunca te fue Ya no lo puedo creer Ya todo se acabó Tú eres la que llama La que empezaba a tenerme por siempre en su cama Mis panas me reclaman Que no seas tan bobo y me busco otra chama Yo me jogao en la curda Recuerdo las veces que yo te lloré Pidiéndote a gritos que no me dejara Ya otro besaba tu piel Ahora vete, te odio, te odio, ahora vete Y me siento felino contigo Ahora tengo a otros amores Me llamas y me busco y la pasas conmigo Yo no siento deseo de quererte buscarte Yo solo te odio, no ve Que jugaste conmigo, la puerta está abierta No vuelvas a cerrar con ya, ve Te siento bien Ya yo no estoy pa' ti Ya no te quiero Y te pregunto a ti ¿Qué tal te vas con él? Si me fallaste a mi lo mismo va pa' él No, no, no Porque me fuiste en fe, no, yo todo te lo di, yo nunca te fallé Ya no lo puedo creer, ya todo se acabó Porque me fuiste en fe, no, yo todo te lo di, yo nunca te fallé Ya no lo puedo creer, ya todo se acabó Ahora tengo a otra persona de noche, mañana me hizo olvidar Lo fácil que llega, si fácil termina y lo difícil, más nunca se va A mí pregúntela a él, si te amo con ganas y te va a responder Pero solo buen sexo, la cama que a ti no te ama y no llegan al mes Ahora verte, te odio, te odio, ahora verte y me siento felino contigo Fuiste una mentira, jugaste conmigo a la mola, pero el charla ha cumplido Yo solo nunca me quedo, al campo tú solo te vas a quedar Porque con una bandida juegas con la suerte y más nunca la vuelven a amar Te siento bien Yo ya no estoy pa' ti, ya no te quiero Y te pregunto a ti qué tal te va con él Si me fallaste a mí, lo mismo va pa' él No, 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 no No, 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 no